En el corazón de oro 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 El amor es así, no sé qué no es amor Mis amigos de mis hijos de mi casa Haz a mi madre en sí, como yo lo he traído Perdóname papita, como yo lo he traído Debo ser un idiota y llorar Como matador, como matador El amor es así, no sé qué no es amor Para Rosita y José El 15 de enero Van a congreer un bonito matrimonio Felicidades Familia Dubini, gracias Filma Dejame a machita mi corazón Me quiera Arriba la cerveza de Chaca Cervezas arriba Las chelas arriba Cervezas arriba Las chelas arriba Pasito, pasito Sí, sí Pasito, pasito Sí, sí, sí Pasito, pasito Proyección Murillo Debo ser un idiota y llorar Rubén Flores Si el amor es así, no sé qué no es amor Mis amigos de mis hijos de mi casa Rubén Flores Rubén Flores Si el amor es así, no sé qué no es amor Rubén Flores Si el amor es así, no sé qué no es amor Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Una, dos, tres Tu chola sin vergüenza, mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no va a estar Y no te hagas esto, tu chola sin vergüenza Y no te hagas esto, tu chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya está acabada, mírala a ver Mírate al espejo, ya no va a estar, querido Bolivia Un, dos, tres, ahora lo decimos A Ultra, está en 15 Para Ultra, chicos, gracias, gracias papito, gracias Un, dos, tres, ahora el idioma One, two, three, four, five, six, seven, seven Para Ultra Primicias Internacional Una de bien, Ruiz, eso Anoche tuvimos conversando Con el que me pido Sabor, porque son mis hijos Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Esos morales Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Esos morales Esos morales Esos morales, esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales Celosa, celosa, celosa y dones a la comercial Y eso morales, eso morales, eso morales, eso morales Porque si no, el cariño de Bolivia, Chile, Brasil, Argentina y todo el Perú Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Pasino, pasino, eso es el pasino, eso es el pasino Si se hubiera creado que mi vida, que mi venta y mi alma estás aquí Si se hubiera cuando quiero besarte, abrazarme y tener un abrazar de mí Te amo mi amor, te amo por todos Yo no sé qué harías, yo me moriría Un, dos, tres, arriba Vamos, vas arriba Marilita, eso Así Gracias, sonido, verás Sonido, cariño Te amo mi amor, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías, yo me moriría Y donde salga cerveza ¡Ey! ¡Fuebace! 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 ¡El pasito dice Santana! ¡Pollito! ¡Pasito de Santana! ¡Pasito de pollito! ¡Pasito de Santana! ¡El bracito de pollito! Y las vuelvas arriba, los brazos arriba Y las vuelvas arriba, los brazos arriba Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda, izquierda Corazón, que no me sufrí, corazón, corazón Dejaré llorar, corazón, tristeza Viviendo en eso, que se mora Fue dolor, una foto, me va a llorar Sigo tristeza, ya Sigo borracho, está borracho, me pongo a llorar Y si sufriré, estoy bebiendo que eres cherva Sigo borracho, para Cristian, desde Trinidad El matador, el matador, el único matador de Bolivia Y muy pronto se va al Perú, se va al Perú Si me diste, estoy bebiendo que eres cherva Si me diste, estoy bebiendo que eres cherva Si me diste, estoy bebiendo que eres cherva La bella pasallera, ¿dónde está? Sigue, 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 pasito, pasito ¿Qué piensas? Este pasito ¿Qué piensas? Pasito, pasito Gracias, siempre con producciones Enfoques, producciones Enfoques, producciones Enfoques, producciones Paso, hey, 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 ¡Puérdense! 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 ¡ido, egoísta! ¡Io, egoísta! Ese video 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 Y no sé qué pasa Ese video Realmente Ese video Y por qué la veo, porque si te voy Yo no me sigo Morena, soy la flor Y por qué la veo, porque si te voy Y que viva Bolivia El pasito Un, dos, tres ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Grita, arriba! ¡Dónde está Gritia! ¡Grita, arriba! El mandador Cuando pasa el chorizo dice Bolivia Un, dos, tres Un, dos... Con el corazón de oro Como se llama tu grupo Esos porales Esos porales Para las señores Encomienda y producciones Copa Tavana Bolivia Amigas Esos porales Debo ser infidio De llorar Como dice a ver Esos porales Siento que no te atras Yo llorando Soy contigo Debo ser infidio De llorar Si el amor es así Lo sé Mis amigas Me dicen Por ti Así Asa mi madre Así Como yo No te atraso Perdóname Pobita No te atraso Y ya la cuidaré Debo ser infidio De llorar Por ti Si el amor es así Gracia Belén Gracias Un, dos, tres 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 Desarruy Desarruy Gracias ¿Cómo dice? Desarruy No te hagas la tonta Yo la sinvergüenza No te atraso Yo la sinvergüenza Mirarte al espejo Y eso se acaba Mirarte al espejo Y en ojo ¿Cómo? Y no te atraso Murillo sinvergüenza Yo también te atraso Murillo sinvergüenza Mirarte Y esas gorditos Así como yo Mirarte Gracias Bolivia Gracias Un recibimiento total A todos los muchachos A todos los chicos De por venir Y en especial a Elsa Morales Gracias por tanto cariño Gracias por tanto Con precio Agradecemos Al ingeniero del sonido Charly Escobar Y a los chicos A los chicos Que trabajan también Al popular solo Al suri A la islao Gracias por todos chicos Y a los únicos y originales Gracias brazos A los hermanos Morales Gracias chicos Gracias señores y señores Gracias a todos los chicos Gracias a todos los chicos Hoy estuvo un presidente Muchas gracias señores Gracias a Satana Gracias a él Gracias a los lindes Gracias a Mollito Gracias a Linder Luna Por confiar en esto Morales Serijo ¡Estas yup coryo! ¡SUSCRIPTED! Gracias por ver el video.